Gracias por ver el video. 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 ¿Sabe cómo se llama mi empresa? La invención de la verdad, corazón. Duele, es la cosa más mala, hija de puta, que te puede decir a alguien la verdad. Pero si uno tiene la capacidad de darse cuenta que eso es verdad y no ser hipócrita, evolucionas, corazón. ¿Sabe qué es una dimensión? No algo que viene como una estación o una primavera, no. Es hasta dónde sos capaz de dimensionar. Para eso sirve mi trabajo. Bendiciones. Escuchame, en serio, yo soy un capaz jurídica. ¿Y vos qué sos, corazón? Esta clienta viene hace tres años. La atendía en el call center que me pagaba de un modo con 50, pero me decía que me podía quedar con las clientas. El que me echaron no porque yo hice mal mi trabajo, sino porque ustedes me pasaron de la opiol y me dejaron la mandíbula, ¿entendés? Incontrolable por un mes. ¿Cómo te digo, corazón? Yo al lado de tu psiquiatra y tu psicóloga que vos me querés mandar a hacer un tratamiento con un porro de la mano, te digo. Soy genetista judicial. ¿Sabés cuál es la diferencia entre los seres humanos? La luz. ¿Y ustedes, grises del orto Pilar, Conte? ¿Cómo lo diferenciás? Porque la luz me envidia. Vos jueguesas me creés que la es incapaz y la envidia que me tenés que nunca va a tener y tener mi genética. ¿Qué querés que haga si la seco genética rocha? No me culpas, ¿eh? No me quieras matar, dejá de envidiarme. Pila. La luz me envidia. Yo no te quiero trasladar, ¿entendés? El monumento de San Martín que me metiste en el ojete. No. Pero vos que yo te diga que sos una hija de puta, ¿entendés? Que lo querés, ¿entendés? Agarrar a todos los esquizofrénicos del mundo y desintegrarlos en ácido. Si querés mentirte, pero así, ¿entendés? Otra diferencia genética. Escuchá. Psiquiatra, psicóloga, obsoleta tu carrera, corazón. Preguntaba a mi cliente, ¿entendés? Genetista, te dije, ¿entendés? Luz, yo, vos pila. Por eso me querés declarar incapaz. Jurídica. Otra de ustedes, pila. Se quieren sentir mejor que la mamá. ¿Vos jueces a ti sentir mejor que un discapacitado? ¿Sabés por qué yo tengo este éxito rotundo? Porque nunca me siento mejor que nadie. Ni siquiera la gente que viene que no sabe leer. Pero vos te creés mejor que yo. La psicóloga, una niña mamá, ¿entendés? Que salió de la cama de una plaza de la madre. ¿Entendés? Me va a decir como hubiera a mí, ¿entendés? Que vos me quisiste asesinar y estoy acá diciendo tija de puta. Ni más, jijé, ¿entendés? Sobre todo en la Fiscalía Número 2, el Defensor Federal. Yo soy incapaz de cubrirte. ¿Y ustedes qué son? Ustedes, ¿entendés? Somos traidores de la patria, ¿entendés? Que violaron, no, el Código Penal y Civil. La Constitución, pedazo de hijos de puta. Delincuentes públicos. Quiero mis cosas que no me amparan los derechos humanos. Entonces, de esto lo voy a subir a YouTube. Porque me tienen repodrida. Pila, otra tuya, corazón. Disfrutó de hacerme daño, ¿sí? Yo, nada. Por más que la mierda que sea, ¿entendés? Nada. Bueno, si ahora es un pocosito. Digo, me volviste bastante perverso. El estado de tortura, ¿entendés? Es cruel. Pero bueno, te digo, como genetista, el estado de tortura y la violación de derechos humanos cura la esquizofrenia, el TOC, la fobia social, lo que se te pito ocurra. Buen tratamiento. Pila. Me envidia, corazón. ¿Me querés traer tu mierda, ¿entendés? Encima te lo crees la concha de tu madre, ¿entendés? Genetista, por eso. Pila. ¿No te gusta ser vos? A mí me encanta. Yo gorda en Pitú, la más linda gorda de Pitú. ¿Puedo entender? Te sentís más fea que tu empleada doméstica, por eso tu marido se la coge. ¿Entendiste? Tarotista. Atiendo, abogada, psicóloga, genetista, te dije, ¿entendiste? ¿Incapaz jurídica a quién? Hija de puta. De hecho le digo a la sociedad que me quieran declarar incapaz jurídica. ¿Qué es la mejor tarotista del mundo? Es que lo toman de pelotudo a todos ustedes. Yo soy yo el leno cuando tiro la cabeza corriendo a esta manga de puto. ¿Me escucharon? Sicarios, una bajita. Tarotista al penal, impresionante. Una bajita al penal. Imagínate, te dije siempre, robás papas, mirá. ¿Entendés que esto te robaron hasta la Patagonia y se la vendieron con inmobiliaria mapucha a los judíos? Gente no... Soy buena tarotista, la mejor del mundo, te dije, jueza enorme. Gracias. 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 Gracias.